besos ternura que derroche de amor cuánta locura besos ternura que derroche de amor cuánta locura que no acabe esta noche ni esta luna de abril para entrar en el cielo no es preciso morir besos y huy hola qué tal madre mía qué pintas yo soy la mar de sala y esto no es para ir para viejas madre mía lo que hace la pereza estoy con mi chaquetina de estar por casa un pañuelico porque yo tengo encima una bata o hija mía ven un momento que te lo cuento yo me pongo una bata pero claro es que no voy a estar con la bata puesta por dios por favor mar y entonces me he peinado un poquito el pelillo digo mira me pongo una diadema chica que quieres que te diga porque me levanta con los pelos así pero así y con el frío que hace digo yo ahora voy a andar mojándome el pelo bueno a la que voy vamos con la receta no que te parece a ti vamos con la receta que traigo en la mar y por favor hoy vamos a hacer una corona navideña pero que no vas a flipar la vamos a hacer con hojaldre y la vamos a hacer con una crema de turrón de chocolate blanco que queda espectacular y que sólo lleva dos ingredientes la crema y luego lo jalgrito si es que cuatro cosas contás y sale un postre de la leche venga vámonos con los ingredientes que te he contado prácticamente toda mi vida y vámonos ya hay madre yo no sé qué parezco luego me lo dejáis en comentarios look de maruja total vámonos hombre ya pues vamos allá con el primer paso mirar aquí tengo que por suerte para mí ya son redondas porque normalmente las masas de hojaldre suelen venir cuadradas os muestro estas son del día me costaron súper baratas porque estaban no sé si a 60 y tantos céntimos una oferta que hubo y tengo puesta una encima de otra voy a usar dos a ver si podéis verlo ves ahí y ya tengo colocado en el centro para hacer el bujerete ahí porque para eso es una rosca no te parece así la quitamos con mucho cuidadito mirar qué mona me parece gigante me va a salir una pedazo de rosca que lo vais a flipar ahora lo que voy a hacer va a ser untarlo con huevo batido que no me lo he preparado fíjate tú no me digas por qué y añadir por encima unas almendras laminadas vale y lo vamos a meter en el horno venga ahora os muestro que lo voy a pintar ya lo tengo todo bien untadito y bien generosas con las almendras he cubierto prácticamente toda la rosca me voy al horno 180 grados entre 25 30 minutos ya sabéis fuego de arriba y de abajo con mucho cuidado si se ve que se tuesta demasiado un poquito de papel de aluminio que no se nos queme eso sí tiene que quedar tostadique y venga vámonos para el horno pero ya 25 minutos aproximadamente fijaros qué pintaza recién sacadito que tostadique ha quedado la almendrita todo bueno y ahora voy a esperar que enfríen porque es que está ardiendo y con un cuchillito de sierra me voy a intentar que haga que o sea que lo veáis meteré así veis prácticamente se separa solo porque como hemos puesto dos placas pues prácticamente ellos solo veis así con mucho cuidadito pero lo dicho voy a esperar que enfríe porque si no se me puede romper y ya yo sola para mis adentros lo haré tranquilamente ahora lo muestro en serio y no sé me buscaré un plato donde pueda ponerlo porque es gigante ya he abierto la rosca quería que lo vierais esto roza la perfección se queda una vez que enfría pues se queda muy tieséfica no hay que hacerlo en caliente porque si no se puede romper esto es un lujo eh venga pues vamos a continuar esto lo dejo ya apartado así abiertico he encontrado un plato grande que le voy a hacer no tengo otro y nos vamos con la crema venga ya hombre vamos con la crema madre mía que tienes ahí mari dos ingredientes simplemente ya va a quedar bastante dulce no necesita azúcar ni nothing de nothing aquí tengo una tableta de turrón de chocolate blanco que he picado a martillazos créeme que es cierto porque está un poquito dura y un brick de 200 mililitros de nata para montar 200 mililitros 250 de turrón de chocolate blanco voy a coger un cacito y voy a poner a calentar la nata que fácil hija ya ya lo sé ya he puesto la nata a calentar mirar ya está echando humito y mientras tanto se me había ocurrido una cosa he cogido lo de triturar y he triturado el turrón para tardar la mitad de la mitad mirar polvito fino si total lo vamos a estar a deshacer y va a quedar estupendo venga esto ya está antes de que llegue a hervir voy a añadir el turrón de chocolate blanco ahí está voy a poner el fuego medio que lo tenía a topping de power y voy a remover bien esto esto es vamos la mar y qué inventos la mar y así me encanta me encanta para no tener que haber estado esperando a que se deshaga he tardado un minuto o dos en en triturarlo con la batidora vamos digo oye se me ocurre a mí de ven que te lo cuento digo porque va a tardar es un chocolate tan duro un turrón tan duro que digo va a tardar la vida y media digo pues no quítate por dios venga esto lo voy a poner en un bol y ya no quiero ni que hierva tal cual está lo voy a dejar enfriar pero bien bien frío pues una vez que ya tenemos la rosca hecha la crema fría pero fría de fría como si fuéramos a montar nata porque la vamos a montar así que tiene que estar súper fría ya ya digo como si fuéramos a hacer nata así que le voy a dar caña esperarme un momentito y ahora os muestro cambio y corto creo que no lo he dicho para que veáis o sea mirar es espectacular como queda de densa es que ya está que te digo ni un minuto en ni un minuto mirar qué pedazo de crema madre mía de mi vida venga la voy a poner en una bolsita tipo manga pastelera y vamos a rellenar nuestro roscón madre mía de mi vida bueno ya tengo aquí la rosca preparada he metido la mitad porque es que yo creo que esta vez me he confundido de bolsas es como más pequeña tengo aquí para que veáis todavía bastante crema para luego volver a añadirle ya sabéis en un vasito ponéis y lo rellenáis entonces no le he puesto ni boquilla ni nada no os compliquéis la vida porque va a quedar espectacular y entonces es cuestión de ir rellenando así de fácil veis ahora vuelvo a rellenar ahí está vamos apretando para que veáis que tampoco hace falta tanta historia cuando hacemos una rosca o hacemos algo venga ya continúo yo ahora os muestro pues una vez que ya tengo la la rosca bien rellene rellenadita y sabes hablar marín no sé le he puesto la tapita de encima y sólo nos queda adornarle con azúcar glation así que venga esto está espectacular en serio yo no he visto cosa más rica ¿no sabéis? bueno es que es increíble no os lo he dicho me he chupado un dedito mientras lo hacía la crema para quitar el sobrante de la cuchara cuando la he movido un poco y es increíble pero cuando digo increíble es increíble lo rica que está y solamente con esos dos ingredientes es una auténtica pasada y esto ya está chica quieres que te diga voy a poner esto aquí y fijaros increíble increíble uy que se me vierte por dios venga ya sabéis que os dejo foto bonita pero luego al final ahora que toca oh my goodness vamos a probarla partiré un trocito y cataremos esto es un vicio te lo digo yo pero que me estás contando pero que me estás contando quiero cantar tan deprisa que no me sale mirad que espectáculo pero espectáculo y cuando yo te digo a ti ven para acá cuando yo te digo a ti que con la nata y el turrón de chocolate blanco más que suficiente luego hay que dejarla enfriar bien ya la habéis visto para montarlo como si fuera nata montation y os juro que yo no soy golosa pero esto está de vicio pero de vicio voy a probar un cacho me parece de verdad increíble increíble por aquí mismo espérate un momento no es que no lo puedo coger ahí está ahora sí ajá mmm mmm madre mía es que de verdad es que queda dulcecito pero suave a la vez o sea es que es increíble te lo juro voy a coger otro cacho pero es que me está dando rabia porque es que ay ajá mmm 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 bueno ya habéis visto madre mía de mi vida ajú y de mi corazón un momento es impresionante impresionante de verdad vaya crema fácil rápida de hacer hacer el truquito que os he dicho mira se me cae el monkey si es que hace frío hacer el no tengo pañuelos hacer el truquito que os he dicho de triturar en un minuto el chocolate mejor a ver si tenéis tiempo y queréis estar ahí oye en la cocina pues yo no digo nada pero de verdad que es echadlo que caliente un poquito mezclar y fuera sin más y luego ya esto al horno el hojaldrito vamos es que increíble rico no lo siguiente de la rosca que es que es así enorme quedan dos trocitos así y este que ahora me lo como yo que te parece que me piro perdón hasta aquí la recetuki de hoy y voy a por mi campañuela y de verdad decirme en comentarios que parezco si es que parece que me he disfrazado madre mía espérate un momento canta conmigo suscríbete dale a like tócame la capa y olé recuerda siempre que te quiero un huevo y medio no lo dudes nunca es que estoy pensando estoy todavía estoy pensando que parezco una muñeira ay madre que me la han roto ay no me digas el que me voy me voy que me da un parraque de la risa pues eso lo he dicho yo no me pongo más así no voy yo me voy me voy ay que me dan la tos suscríbete que te reviento